Recuerdos de fogones que gritan la mañana Dice el rancho, la villa del cariño Donde los gasmines de izquierda un altar Al pie descargando la luna cuando pasa Y no miserada la grita de desasión Al pie descargando la luna cuando pasa Y no miserada la grita de desasión El amor es una estrella con ruedas de guitarra Una luz que me alumbra en la última oscuridad Acércate a la reta, un sol de fe en el diálogo Y no miserada la grita de desasión Y no miserada la grita de desasión Escucha que mis grillos están enamorados Y no miserada la grita de desasión 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 El amor es una estrella con ruedas de guitarra Una luz que me alumbra en la última oscuridad Acércate a la grita de desasión Es una estrella con ruedas de mi alma Sobreme en una cautiva Embre de saifero Acércate a la reta, dos pa runas de mi alma Acércate a la reta, dos pa ruedas de mi alma Sobreme en una cautiva Que entrega y se va Gracias por ver el video